En conjunto entre la policía y la administración municipal, se vienen generando estrategias de seguridad en el municipio conforme al incremento de la delincuencia debido al mismo flujo turístico. Es por ello que los estándares de seguridad en San Gil deben ser reforzados. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es mejorar la seguridad en San Gil, referente a robos, fleteos, asaltos bancarios, también el cambiazo. Hay muchas formas de modalidades, personas que en forma incauta prestan las tarjetas o prestan las claves y las prestan para ser estafados. Entonces la Policía Nacional quería colocar en alerta a todas las entidades bancarias a que estén muy pendientes de su seguridad. Estamos pidiendo que internamente tengan cámaras de seguridad de alta tecnología, que podamos hacerle seguimiento a los delincuentes. También entendemos que a veces con estas oleadas que llegan de turistas que vienen acá a creer en nuestra seguridad, también desafortunadamente se nos cuelan uno que otro delincuente. Entonces tenemos que garantizar al turista y obviamente a los habitantes de San Gil que la seguridad en San Gil es muy buena. Hasta el día de hoy digamos que se han presentado unos delitos, pero estos mismos han sido procesados y han sido judicializados por la Policía Nacional y eso a nosotros nos da también una tranquilidad. Puntos estratégicos en el municipio contarán con presencia permanente de las autoridades, dado el aumento de casos delictivos en temas de hurto y narcóticos que preocupan al Gobierno Municipal. Por fortuna el accionar de la Policía ha sido efectivo en el control a estas modalidades delictivas. Estuvo presente el Ejército, la Policía, el CTI, la Administración Municipal, en el cual se hizo seguimiento a las actividades que se han realizado de delincuencia en el último mes. Ha habido unos asaltos, unos controles por estupefacientes, las capturas han aumentado, pues esto nos preocupa un poco porque al aumentar las capturas pues también aumenta el delito. Pero realmente están haciendo los controles necesarios. Se ha pensado también en adquirir más unidades caninas, de tal manera que hagamos un seguimiento más fuerte con unidades caninas en los sitios como el Parque Principal, como el lado del Malecón, hacia el Cerro La Cruz y también esto en la Virgen también se van a colocar unos seguimientos con unidades de policía acompañados con perros adiestrados para la detección de droga. Eso con el fin de disminuir estos sitios que están convirtiendo como casi que sitios dedicados en los cuales estas personas tratan de vender estupefacientes o consumirlos. Entonces una de las actividades que vamos a hacer mucho énfasis es sobre la venta, tráfico y consumo de estupefacientes. Y eso va a ser una determinación por parte del Consejo de Seguridad. También pues es muy halagüeño en el sentido de la seguridad como ha mejorado en el sector. Realmente hay que reconocer la presencia de la policía. Ha mejorado muy sustancialmente. Los delitos han disminuido. O sea, a medida que aumenta la presencia de la policía, disminuye los delitos. Y esto nos tiene a nosotros muy contentos realmente de que hemos logrado casi un 33% de reducción de delitos en el sector de San Gil. Asimismo, buen resultado se han obtenido de los controles al espacio público donde se ha incrementado la operación de la policía para el rescate de las áreas comunes en inmediaciones de la casa de mercado. Eso es un quehacer de todos los días. Eso es una lucha a veces con los mismos ciudadanos porque aunque nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo para la recuperación del espacio público, hemos tomado la primera estrategia que ha sido sobre los alrededores de la casa de mercado, el cual creo que ha funcionado bastante bien. Hemos tenido unos muy buenos conceptos por parte de las personas que visitan la casa de mercado, como también de los vendedores y de los administradores. Pero eso ha sido un esfuerzo mayúsculo porque requiere una presencia de policía los días, viernes en la noche, sábado, festivos, los días miércoles. Pero realmente nos han funcionado los operativos. A Hortica vamos a ver esto, cómo nosotros implementamos ese mismo operativo para comenzar a recuperar el parque municipal de San Gil y también los alrededores. También vemos que muchas personas, por ejemplo, hay personas que venden aguacates o frutas en carretillas sobre la vía. También tuve una reunión la semana pasada haciéndolo entrar en conciencia. En la casa de mercado hay puestos disponibles para ellos, pero hay unas personas que son muy reacidas a entrarse a la casa de mercado porque los ciudadanos honorables de San Gil desafortunadamente les compramos a ellos en la calle. Entonces eso es producto también del desorden ciudadano de las mismas personas que exigen el espacio público. Son las mismas personas que al mediodía lo vemos comprando aguacates y frutas en las esquinas. Entonces es una contradicción porque a veces las personas creen que esto es solamente de autoridad y de la Secretaría de Gobierno o de la Alcaldía.